Hola, ¿cómo están? Esta clase es la número 3 de Física del curso de 3º o 2º del CENSE 18. Vamos a estudiar en este caso, ya que hemos visto antes la diferencia entre magnitudes físicas, escaleras y vectoriales, hicimos una pequeña introducción a lo que tiene un vector, nos quedó pendiente ver cómo operábamos con las magnitudes físicas vectoriales. Si ustedes miraron un poquito lo anterior, dijimos que las magnitudes físicas escalares, como por ejemplo el tiempo, eran magnitudes físicas que podían ser expresadas perfectamente diciendo cuánto valía, por ejemplo, 3, y cuál era la unidad de medida, por ejemplo, horas. Así que la magnitud física a tiempo quedaba definida al decir igual 3 horas. No había que decir nada más, y que además las podíamos sumar como en la aritmética, donde 5 más 5 es 10, 8 más 3 es 11, 8 horas más 3 horas igual a 11 horas, siempre, siempre va a ser así. Y eso no ocurría con las magnitudes físicas escaleras, ¿se acuerdan? No era suficiente decir con que, si usamos comunidades de medida, por ejemplo, el newton, para la fuerza, no era suficiente decir que la fuerza era igual a 5 newtons, porque estamos diciendo el valor, que se llama módulo en el caso de las magnitudes físicas vectoriales, que el valor es 5, y que también era newtons, como antes dijimos que era 3 y medio de una hora para el tiempo. Bueno, está bien, pero decir 5 newtons no era suficiente, como que tampoco otra magnitud física vectorial, como la velocidad no era suficiente decir que íbamos a 100 km por hora en el auto. 100 es la unidad de medida, perdón, es la magnitud, o el valor, que se llama módulo, de la magnitud física, 100 km por hora en la unidad de medida, pero en 100 km por hora falta información. Y ahí habíamos aprendido a identificar la recta de acción, por donde se está moviendo esa, ese vector, o magnitud física vectorial, velocidad, o fuerza, y en qué sentido, eso lo llamamos dirección, y sentido de acá para allá, o de allá para acá, ¿se acuerdan? Bueno, lo repasan, si no. Nos quedó pendiente ver cómo sumábamos vectorialmente esas magnitudes físicas vectoriales para la redundancia. ¿Cuánto es 5 newtons más 8 newtons? Es 3 newtons, no siempre. Porque tenemos que ver que esa fuerza de 3 newtons, qué dirección y sentido tiene, y esa otra fuerza que estamos sumando de 8 newtons, por ejemplo, para hacer 5 newtons más 8 newtons, qué dirección y sentido tiene la otra también. Entonces depende de eso cómo va a ser el resultado. Ya habíamos visto casos donde hacíamos una fuerza de la mano de la otra, ambas de ese newtons le daban cero. Y las mismas fuerzas sumadas a veces le daban cero, le daban otro valor. Dependía de la recta de acción y de las direcciones y sentido. Eso es lo que vamos a aprender ahora, en este curso, en esta clase. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una persona empujando un tambor. Vamos a decir que hay que hacer una fuerza. Otros vamos a mostrar esa fuerza, a graficar las gráficas mediante flechas. Ahí tenemos. Y cuando dibujemos flechas mayores o menores, como puede ser esta, contra esta, otra, acá, estamos indicando que en este segundo caso, en el caso 2 o respecto al caso 1, la fuerza es mayor. Y ya por supuesto, que ahí tenemos, ahí te mostrando, la recta de acción de esa fuerza. ¿Ven? Esta es la recta de acción. ¿Se acuerdan? Recta de acción de la fuerza. Se está desplazando. Si fuera que... Se estuviera desplazando de un lado a otro. Y eso de desplazar es importante, porque en realidad vamos a decir, bueno, este muchacho está haciendo fuerza acá y la fuerza está aplicada ahí, sin precedentes a que yo tire de acá con una soga, me paro ahí. ¿Está bien? Y yo tiro para allá con esa soga ahí. Tiene que hacer una fuerza acá ahora. Es la misma fuerza aplicada en distintos puntos del cuerpo. ¿Está bien? Bueno, la recta de acción es esa. Y la dirección, que es la recta de acción, la vamos a marcar en el sentido, dentro de esta recta de acción, en este caso, de derecha a izquierda. ¿Está bien? Porque puede haber sido que el señor esté empujando para acá o tirando para acá. Y es la misma recta de acción que en el caso anterior, pero el sentido es el contrario, que tenía antes. O sea, recta de acción, es la dirección y el sentido. Así que bueno, para que quede definida, una magnitud física vectorial, como en el caso de la fuerza, que es relacionada con flechitas, tiene que darse información clara acerca de la magnitud, de cuánto vale, cuál es la dirección, o sea, la recta de acción, y el sentido, que está aplicado dentro de esa recta de acción. Así que la fuerza es una magnitud física vectorial que contiene la velocidad. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos acá para aclarar qué es esto de las fuerzas concurrentes y las fuerzas coplanas. Yo tengo un cuerpo, ¿está bien? Donde le aplico una fuerza. Fíjense que la fuerza aplicada está en el centro del cuerpo, ¿está bien? Lo he dibujado. ¿Ven ahí? Bien. Y pongo otra fuerza más, aplico otra fuerza más simultáneamente a las dos, que es esta fuerza de C2 que ha marcado. ¿Se acuerdan que yo marco acá con una flechita arriba, no? Pues estoy diciendo que es una magnitud física vectorial y que tiene una dirección y un sentido. ¿Eh? Esta segunda fuerza tiene esta recta de acción, o sea, la dirección de esa fuerza. Esa recta de imaginar que hay ahí y el sentido desde acá para allá. ¿Eh? Bien. Por eso escribo una flechita arriba. Muchos libros o muchos autores ponen C2 directamente. A mí no me gusta porque eso confunde. Esto no es una magnitud física vectorial. En todo caso, yo hago C2 igual al módulo, o lo que vale esa fuerza. Y saco la flechita. Dejado esa distrucción aparte. ¿Eh? Ahí tenemos dos fuerzas aplicadas en el mismo punto. Bueno, se llaman fuerzas concurrentes. ¿Eh? Fuerzas concurrentes son aquellas que sobre un cuerpo están aplicadas en el mismo punto. ¿Eh? En el mismo punto de aplicación. Entonces, veamos otro ejemplo. Una mesa, ¿Eh? Donde voy a definir este plano, el eje que yo estoy poniendo acá. Un plano, ¿eh? Como si fuera una hoja. Para que voy a buscar una. Dos en realidad. Ya había habido lo he hecho antes. Acá tengo dos hojas. Muy bien. ¿Está bien? Bueno, parece que estaba lejos la hoja. Bueno, como si yo tuviera la mesa, acá, y acá tengo apoyado él. ¿Eh? Esto es el plano. Esto se llama un plano en geometría. espacial. Esto es un plano. Dos dimensiones tiene el plano. ¿Eh? Una, dos dimensiones. Esto es un plano. Entonces, si yo tengo fuerzas apoyadas sobre ese plano, como puede ser esta y esta, otra de acá, si fueran vectores, estos dos, ¿lo ves? A ver si los podemos ver así. ¿Lo ves? ¿Ves ahí? Están sobre ese plano. ¿Esta fuerza no está? Sí. Fuera del plano. Está acá, apoyada. Bueno, como es el caso de estas dos que yo estoy dibujando acá. Esa A y la B. La B. La A y la B. ¿Eh? Estas dos están apoyadas sobre ese plano celeste. Por lo tanto, esas dos fuerzas ahí se llaman coplanares. Porque están en el mismo plano. ¿Está bien? Si yo pongo otro plano más, como si fuera que esta es la mesa y ahora yo hablarlo de este nuevo plano, que no tendrá que ver con la de la mesa. ¿Lo ves? Este de acá, este plano. ¿Cuál tiene plano? Este es uno, este es otro, este en particular se me ocurrió a mí dibujar. Este plano. Si hay fuerzas apoyadas sobre este nuevo plano, como por ejemplo esta que está acá. ¿Ves? Y esta que está acá. Esas fuerzas necesitan que son coplanares. Porque están en un mismo plano. ¿Qué no es este? Que puse al principio. Es este otro. Es el que estoy dibujando acá, con rojito. ¿Eh? Y que están acumuladas esas dos fuerzas. a la 6 y a la B. ¿Ves? Fíjate que A y B están en el mismo plano. Y 6 y D también, pero es un plano distinto. ¿Tiene que ver con que 6 y D salieran de la mesa hacia arriba? ¿Eh? Y acá está el plano de la mesa. No tiene nada que ver, no están apoyadas. ¿Entienden lo que quiero decir? Muy bien. O sea que 6 y D también son comunales entre sí. ¿Está bien? Pero están en otro plano. Pero las cuatro fuerzas, si vos te fijas, las cuatro, A, B, C, D, son concurrentes. Porque están aplicadas en el mismo punto. O sea, el punto de aplicación para las cuatro fuerzas es el mismo. Bien. Dicho esto, vamos a ver qué pasa cuando a ese cuerpo le aplicamos esa fuerza que tiene una recta de acción que ahí la ves y un sentido de izquierda a derecha. ¿Está bien? Bueno, yo le aplicó esa fuerza. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, el cuerpo se va a desplazar hacia allá. ¿Está bien? Si es suficiente para moverlo. ¿Eh? Nos vemos. le aplicó la fuerza y el cuerpo se desplaza hacia allá. El mismo cuerpo que estoy dibujando acá. Pero vos fijate que ahora yo dibujé un vector desacaranjado con una fuerza con una flecha más chiquita, significando que la fuerza que le estoy explicando es menor. Eso de la fuerza mayor y menor después vamos a ver cuando veamos las leyes de Newton. ¿Eh? Cómo incluye la fuerza mayor y menor en cuanto al movimiento que le produce el cuerpo. Pero vos fijate acá que una fuerza es menor que la otra. Por lo tanto, yo lo voy a significar como de esta manera. ¿No es cierto? La fuerza es menor. Ahí está la recta de acción. Y el cuerpo se va a mover de otra forma. ¿Lo ves? Voy a repetir ambos. ¿Eh? Fijate, podrían ser velocidades y estoy diciendo que este vehículo va a 100 km por hora y este otro va a 30. Un parámetro. Y este otro va a 30. Ahí. ¿Lo ves? Bien. ¿Qué va a pasar con este cuerpo? Si yo le explico una fuerza en esa dirección y en ese sentido, ahí está la recta de acción. ¿La ves? La recta de acción. ¿Eh? Se va a desplazar en esa dirección y en ese sentido. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Yo subí del otro día, bueno, cuando vivimos en la clase 2 y yo empujaba el cuerpo que tenía en la casa. ¿Recuerdan? Yo lo empujaba en distintas direcciones. Bueno, vamos a ver ahora también. pero ya le vamos a dar un poco más de color a todo esto. Fíjate el mismo cuerpo que hicimos recién, pero ahí lo tenés aplicada la fuerza en el sentido contrario. Es decir, con respecto a este, que tiene una recta de acción que te la estoy mostrando ahí. ¿Eh? ¿La ves? Pero la dirección es de arriba a la derecha, de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, esa. Al mismo cuerpo la tiene la misma fuerza con la misma recta de acción. ¿Eh? Ahí la tenés. Pero el cambio y el sentido, ¿lo ves? Y fíjate el desplazamiento como es ahora. La misma recta de acción pero el sentido contrario. Fíjate lo importante, lo importante de definir estas dos fuerzas fuerzas con su valor, que es el módulo, su dirección, que es la recta de acción, que es igual para las dos y su sentido. Esta va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha y esta va de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. No son iguales las fuerzas, solo por el solo hecho de que el sentido es distinto. La dirección es la misma que es esta recta de acción pero el sentido es distinto. Por lo tanto, son distintos valores para esa magnitud física vectorial y en este caso puede ser la velocidad. Bien. Dicho esto, sigamos y veamos qué pasa con esta. Bueno, ya sabemos dónde va a ir a parar y ahora esta otra que tiene un módulo, un vector, yo dibujé ahí más grande todavía se supone que se va a desplazar más rápido, ¿no es cierto? Por esa recta de acción que estoy marcando ahí, ahí lo tenés. Bien, y la gran pregunta ahora, ¿qué va a pasar acá? Es un cuerpo amarillo que yo pongo este muñeco donde le expliqué dos fuerzas al mismo tiempo, una verde y otra anaranjada. ¿Está bien? Dos fuerzas. ¿Dónde va a ir a parar ese cuerpo? ¿Qué trayectoria va a tener? ¿Cuál va a ser la recta de acción y cuál va a ser el sentido del movimiento ese? ¿Eh? Si yo estoy jugando ese cuerpo ¿Eh? En esas dos direcciones al mismo tiempo. Esto se me encanta lo que yo hacía el otro día en el video. ¿Eh? Yo empujaba con una fuerza para acá y se desplazaba así. Después empujaba con una fuerza así y se desplazaba para acá. Y cuando lo hacía simultáneamente tomaba otra dirección y otro sentido de ese cuerpo. ¿Eh? Yo le decía pruébenlo empujando una mesa entre dos. ¿Eh? De un lado de la mesa y del otro del otro lado al mismo tiempo en la que la mesa sale en una dirección que nadie esperaba. Bueno. Eso es lo que vamos a aprender ahora. A sumar esas dos fuerzas o vectores para ver cuál es el vector resultante y dónde va a ir a parar ese cuerpo en el caso de que estamos empujando con esas dos fuerzas que yo dibujé. Bien. Bueno. Habíamos visto en las clases anteriores este ejemplo de dos personas que estaban empujando ese cajón de madera que cada uno hacía una fuerza distinta y habíamos dicho que como producto de eso obteníamos una resultante que yo dibujo acá en el celeste lo ven arriba esta resultante de acá. Está bien. Pero no habíamos visto el tema completo porque nosotros ¿qué decíamos de la fuerza 1? Que era de izquierda a derecha y paralela al piso. Y la fuerza 2 de izquierda a derecha y paralela al piso. Que las dos tenían el mismo módulo que es ese vector que ven ahí en cuanto a la dimensión del vector que es una determinada de cada ala. ¿Está bien? Y que cuando las asumabamos las podíamos sumar atméticamente pero no las podíamos sumar vectorialmente. Repasen si no lo habíamos visto antes. Bueno. Así que hablando de la resultante que acabamos de ver cuál era no sabemos mucho todavía cómo calcularlo. Vamos a calcularla ahora y vamos a ver cuál es la forma de calcular la resultante. Nosotros dibujamos el cuerpo con sus dos vectores o fuerzas o velocidades y cualquier magnitud fíjica que estemos considerando. En este caso fuerzas tenemos una fuerza 1 y una fuerza 2. Cada cual con su dirección y su sentido. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo construimos esto a la hora que hay que encontrar la resultante? Tomamos esa recta acción de la fuerza 1. ¿Ves? La tomamos y la trasladamos paralela a la otra hasta llegar a donde termina la fuerza 2. ¿Lo ves ahí? Fíjate lo que hice. Ahí está la recta acción y yo la voy a trasladar en forma paralela hasta tocar ahí donde termina la fuerza 2. ¿Lo ves ahí? Genial. Hago lo mismo con la fuerza 2. Tengo la recta acción. ¿Lo ves ahí? Y ahora hago una paralela hasta acá. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves ahí? Repito. Hago paralela hasta ahí y ahora lo mismo pero para la otra fuerza. Y ahora lo que hago es una línea que una el punto de aplicación de la fuerza concorrente que es este con la intersección de esas dos líneas auxiliares que yo hice. Entonces ahí la tengo. ¿Ves? Y ahora lo que hago es unir con una flecha que sería el vector resultante de esta manera. ¿Ves lo que hago? Sencillo. ¿Eh? Podrás repetir el video o cualquier cosa si lo querés ver de nuevo. Bueno. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa fuerza resultante? Es decir, yo puedo ahora olvidarme de estas dos. No me interesa más. Yo puedo reemplazar estas dos por esa resultante y el efecto va a ser exactamente el mismo y ahí lo tenés al efecto. ¿Lo viste? ¿Eh? Es decir, si yo hubiera conservado estas dos y tengo dos personas empujando una así para allá y otra empujando para allá el cuerpo va a tomar esa dirección y ese sentido como lo dibujé ahí. Ahora, yo puedo prescindir de estas dos y digo ¿por qué comparte entre dos personas? Que venga una sola y empuje acá en esa dirección y en ese sentido ¿Eh? Y esa es la resultante. ¿Qué es lo que te he mostrado acá? Olvido esas dos y ahora aplico solamente una nueva fuerza que es la resultante y ese es el resultado. ¿Está bien? Ok. Bueno. O sea que cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo la acción de todas ellas es equivalente a la de una sola fuerza llamada resultante y esa resultante es la suma vectorial de todas las otras. Así que desde que estamos estudiando física este año recién ahora hemos aprendido a sumar vectorialmente fuerzas. ¿Eh? Y esto después explicará por qué 5 N más 5 N no da 10 puede dar otra cosa puede dar 0 o puede dar 10 o puede dar 8. ¿Está bien? Ya lo veremos. Bueno. Pero no son sumas alimétricas son sumas vectoriales. Bien. Veamos ahora otra forma de sumar vectores en este caso fuerzas y es la siguiente yo hago a partir de este punto de la fuerza 2 una paralela a la fuerza 1 ¿Ves? Acá tenés la recta de acción de la fuerza 1 y esta y esta son paralelas. ¿Está bien? Entonces yo lo que estoy haciendo es una paralela y a partir de ahí pongo la fuerza 1 ¿Lo ves? Mirá que como la traslado ahí traslado acá a ese punto que yo marqué en la fuerza 1 la saco de ahí y la traslado acá y ahí se encierra ese polígono de fuerzas que se llama y a partir desde el punto de aplicación de la fuerza hacia el punto de aplicación ¿Lo ves? Hasta donde terminó la fuerza 1 que es la que yo trasladé ahí entonces trazo una línea recta que sería la recta de acción de la resultante y pongo mi resultante ¿Lo ves? Es otra forma de sumarlas ¿Eh? ¿Está bien? Es otra forma Bien Habíamos visto en las clases anteriores un caso muy particular donde los dos señores se empujaban y hasta ese momento habíamos dicho esa caja que habíamos dicho mirá empujan los dos hacen una fuerza que es paralela al pisopromo que tiene dirección de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda ¿Eh? Y resulta que la fuerza que hacen los dos es la misma conclusión no se mueve y esa caja no hay forma de empujarlo de moverlo ¿Eh? Si se me queda el auto en la calle y tienen dos vecinos macanudos y uno empuja desde atrás a adelante haciendo una fuerza de 100 kilos y luego empuja de adelante y atrás haciendo una fuerza de 100 kilos y luego empuja no se mueve el auto entonces yo termino y me dice gracias por todo amigo para que vayanse porque la verdad no la van a mover así ¿Está bien? Bueno y hemos hecho toda una explicación ahí ¿Eh? ¿Se acuerdan? de la gran derecha para que lo veas Esto es una explicación de suma vectorial que no sabíamos calcularla todavía pero si la habíamos escrito como suma vectorial y que daba cero ¿Cómo? 50 newtons de izquierda a derecha 50 newtons de derecha a izquierda la suma me da cero y habíamos puesto un signo menos ahí ¿Se acuerdan? donde decía que dos iguales menos 50 newtons bueno es el momento de que aprendamos que es lo que habíamos hecho ahí ¿Eh? tenemos el cajón y tenemos el punto de aplicación ¿Eh? vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos acá en esta construcción de acá ¿Ven? yo vuelvo para atrás ahí ahí ¿Eh? en esta construcción me he puesto las dos fuerzas la recta de acción de una la trasladamos paralela después hicimos la recta de acción de la otra la pusimos una paralela ahí unimos esos dos puntos y trazamos los resultantes vamos a hacer lo mismo ahora ¿Eh? con esto tenemos el punto de aplicación una fuerza que va de izquierda a derecha y otra que va de derecha a izquierda a dos en el mismo módulo ¿Eh? valen igual lo mismo y esa es la recta de acción de la fuerza uno ¿Qué tengo que hacer yo a partir de la fuerza uno? ¿Te olvidaste? bueno lo podemos repasar y repasarlo pero yo la fuerza uno la tengo que trasladar hasta acá hasta donde empieza la fuerza dos si la fuerza uno me voy a dibujar acá si la fuerza uno fuera esta yo la traslado y la pongo acá la fuerza uno y después de acá hasta acá ¿Eh? uno y tengo mi resultante hicimos la otra vez hace un rato bueno vamos a hacer esto de nuevo pero tengo que trasladar ahí la fuerza F1 la trasladamos la fuerza F1 es esta no es esa roca que yo dibujé para hacer otro ejemplo la traslado hasta acá ¿está bien? la trasladamos mira rectalacción de la fuerza F1 ahí la traslado ¿lo ves? ¿y qué hacíamos ahora? cerramos desde donde termina esta la fuerza F1 la fuerza F1 que se está acá hasta donde empezó la fuerza F2 que era la fuerza F2 donde termina la fuerza F2 ¿cuánto vale ese vector? ¿cuánto vale esa fuerza resultante? cero ¿está bien? es cero si no te das cuenta imagínate esto te voy a dibujar acá te voy a dibujar una fuerza acá y otra ahí cuando las fuerzas son estas la resultante es esta de acá la resultante ¿está bien? si la fuerza F2 es esta que está acá más acostadita y resultante ahora es esta más chiquita y si las fuerzas están en la misma recta de acción de sentido contrario esta va para allá y esta va para allá ese es el punto que es de ambas y tiene el mismo módulo por ejemplo 5 newtons y 5 newtons la suma es cero ¿ok? bien que ahí le estamos demostrando entonces por qué daba cero antes si no lo sabíamos hacer repasado es la misma que hicimos para dos fuerzas como por ejemplo esta con esta como hicimos antes acá el cuerpo y esa fuerza con esta pero acá las fuerzas están en la misma recta de acción y en el mismo módulo y sentidos contrarios la sumatoria es cero la resultante es cero por más que hagamos la misma fuerza de dos en la magnitud que querramos mientras sea la misma fuerza de distintos sentidos y la misma recta de acción va a dar cero no vamos a mover en el bloques ¿está bien? resultante cero bien hay otro concepto y otra fuerza que es muy importante conocer que se llama equilibrante ¿está bien? una equilibrante la equilibrante es la misma tiene la misma recta de acción que la resultante ahí la tenés pero tiene el mismo módulo perdón el mismo módulo también o sea si fuera que yo dibujo este vectores como se dice es el rojo mi módulo respeto la misma longitud uno y otro de los módulos ¿está bien? tiene el mismo módulo pero sentido contrario como lo que me ves ahí esa es la equilibrante la equilibrante es una fuerza que tiene la misma recta de acción o dirección que la resultante el mismo módulo el mismo valor pero sentido contrario ¿y qué es lo que pasa? acordate del ejemplo anterior se anulan una con otra esa es la equilibrante es una fuerza que anula la resultante y como la resultante es una fuerza que reemplaza todas las demás entonces la equilibrante reemplaza en un sistema de fuerzas anulándolas perdón anula a todas las fuerzas que actúan sobre un sistema la equilibrante de un sistema de fuerzas anula todas las fuerzas que componen ese sistema los anula ¿está bien? bien es decir que la resultante lo voy a escribir de esta manera ahí como vector es un vector que tiene exactamente igual a la esta equilibrante es igual a la resultante pero sentido contrario ¿eh? y le indico el sentido contrario con un signo menos ¿eh? y por eso que ese signo no es tan importante porque si esta fuera una fuerza de 5 newtons el módulo y esta también perdón esta también yo tengo que sumarlas pero sumarlas no vectorialmente sin las que tengo que sumar cuánto es 5 newtons más 5 newtons para ver cuál es el módulo de la fuerza resultante en este caso hago 5 newtons que es la fuerza por ejemplo por ejemplo esta más la otra de 5 newtons que se está acá pero esta otra como es contrario tiene signo negativo y esto ahí me da 5 newtons más por menos menos y esto da 0 newtons o sea el módulo de la fuerza es 0 medido en newtons ¿está bien? las dos tienen un módulo de 5 newtons y las dos sumarlas dan 0 aquí delante con la resultante ¿eh? bueno vamos a hacer un par de ejercicios vamos a calcular la resultante de un sistema de fuerzas populares y concurrentes ahí tengo mi cuerpo y aplicamos estas dos fuerzas repasamos entonces acá tengo la recta una paralela a la fuerza F2 ¿eh? y una paralela a la fuerza F1 que lo habíamos visto hace un ratito y a partir de ahí trazo la línea que une esos dos puntos ¿eh? en la intersección de las líneas esas artificiales que yo hice y el punto de aplicación de ambas fuerzas las suman mediante una recta y ahí tengo el resultante ¿está bien? y ese vector el gris resultante suma de dos vectores F1 más F2 ¿eh? en este caso no estamos viendo cuánto vale nada por el estilo ¿eh? no lo hemos hecho todavía en ningún caso lo hicimos salvo en el caso de que las fuerzas eran la misma recta acción mismo módulo y sentido contrario que lo daba cero pero acá si esta fuerza es 10 newtons y esta fuerza es 6 newtons un poco menor ¿cuánto da? es esta y no sabemos todavía calcular no da 16 no sabemos ¿eh? eso no es el mématic ¿está bien? en el otro caso siempre era claro misma recta acción sentidos contrarios mismo módulo se han dado cero pero acá no tenemos idea no lo hemos aprendido todavía lo puedo hacer geométicamente y analíticamente ¿eh? pero vamos a ver bueno vamos a hacer ahora un equilibrante el tema del equilibrante es un concepto un poco más difícil de entender pero mirándolo un par de veces no se les va a complicar yo lo que hago es tengo estas dos fuerzas y lo que voy a hacer es para que el equilibrante sumara las opuestas a estas fuerzas ¿eh? las contrarias las que se equilibran individualmente si yo en vez de F1 que esa es su recta acción voy a usar otra fuerza que le voy a usar al menos F1 la que va para el otro lado en el sentido le he dicho la misma pero en el sentido contrario esta la voy a llamar yo para sumar esta no esta lo mismo hago con F2 voy a tomar la recta acción una fuerza de igual módulo la misma dirección pero en el sentido contrario ahí lo tenés y esa es la que voy a llamar para considerar para calcular el equilibrante y no esta ¿está bien? y ahora hago el método que conozco paralela acá paralela a la intersección la recta acción de ambas y ahí tengo mi equilibrante ¿eh? fíjate que si yo hubiese hecho esto y lo construía acá esta operación de resultante ¿eh? como el equilibrante pero en el sentido contrario ¿no? bien yo calculé el equilibrante de acá ¿está? bueno el equilibrante es una que tiene el sentido contrario a F1 más F2 ¿está bien? yo hice menos F1 menos F2 la sumer vectorialmente esto es una suma de acuerdo con su signo y esto es lo mismo que sacar el factor común menos de factor común de F1 más F2 ¿está bien? si no lo entendés importa esto lo explico con más tiempo en la aula cuando vamos volver eso es lo que yo diría ahí es que sumando dos fuerzas que tiene sentido contrario al sentido que yo tome como positivo importa fíjate que esto F1 más F2 es la resultante esto es F1 más F2 ¿lo ves? y como esa es contraria le puse el signo menos ahí está la equilibrante es la resultante la pedada del signo que significa en realidad como vector misma rectación mismo bolo sentido contrario ¿está bien? bueno con esta clase terminamos después vamos a calcular fuerzas el valor de la resultante en los próximos videos bueno cualquier cosa me escribís y sacad las dudas me mandas un whatsapp o me mandas tus comentarios a este video subido yo a youtube nos vemos en la próxima clase